En mi estudio, Fernán González, en el teatro de los siglos XVII y XVIII, analizo las diferentes adaptaciones que se han realizado de esta leyenda medieval, esta leyenda épica castellana, durante el teatro del siglo de oro y de la ilustración española. Este estudio es el resultado de diez años de investigación que comenzaron con mi trabajo final de grado y mi trabajo final de máster, realizados y defendidos en la Universidad de Extremadura y que continuaron en un proyecto de tesis doctoral dirigido por los profesores Jesús Cañas Murillo y Francisco Javier Grande Quejigo. Este proyecto de tesis doctoral finalmente derivó a otro tema paralelo, pero durante todo este tiempo, ya como una investigación aparte, he seguido publicando resultados parciales que ahora, en este volumen, se presentan de manera unitaria. He reformulado los contenidos anteriores ya publicados y he añadido resultados inéditos de investigación para ofrecer un estudio homogéneo y coherente. La leyenda de Fernán González es uno de los relatos fundamentales y fundacionales del sentir castellano. Fernán González fue un personaje histórico, fue conde de Castilla en el siglo X, pero todas las hazañas y todos los relatos que se han ido añadiendo a su figura en siglos posteriores provienen de la ficción más que de la historia real. Este personaje ha sido considerado como el fundador de la independencia de Castilla y posteriormente, a lo largo de toda la Edad Media, se le han ido añadiendo otras tantas cualidades, otros tantos rasgos como político ejemplar, buen padre, buen marido, combatiente contra el Islam, aventurero, conquistador de ciudades. Todas estas configuraciones que ya son literarias y que se añaden posteriormente con el paso de los siglos son las que llegan al teatro del siglo XVII y después al del siglo XVIII. Por tanto, en este estudio repaso todas las comedias que se conocen y algunas que estaban poco estudiadas a lo largo de estos dos siglos y las analizo teniendo en cuenta la configuración de este personaje como héroe de la independencia castellana, como marido ejemplar o como conquistador de ciudades, siempre adaptándose a los códigos de la comedia de esos siglos, comedia histórica en el caso del siglo XVII y comedia de gran espectáculo, comedia de conquista de ciudades ya en el siglo XVIII, aparte de otras manifestaciones más coherentes con otras formas artísticas de la época, como la tragedia neoclásica, el drama sentimental, etc. Fernán González es un personaje histórico y también legendario muy vinculado al monasterio de San Millán de la Cogoya. A lo largo de toda la Edad Media, desde el siglo X hasta el siglo XIII y con posterioridad, pero sobre todo en esos tres siglos, diversos monasterios, por Castilla y aquí en La Rioja, se disputaron sobre quién tenía la prioridad y quién tenía el dominio sobre este relato, principalmente dos monasterios, San Millán de la Cogoya, aquí en La Rioja, y San Pedro de Arlanza, en Burgos. En los dos casos, el personaje está muy vinculado con un relato de lucha contra los musulmanes, de combate contra los musulmanes. En el caso de San Millán de la Cogoya, existe la leyenda de la batalla de Simancas, en las que el ejército leonés y castellano se enfrentan contra un número muy superior de enemigos musulmanes, pero San Millán aparece a caballo, milagrosamente, desde el cielo y ayuda a derrotar al ejército musulmán. Por tanto, cuenta la historia que Fernán González, en agradecimiento por esta victoria, por esta ayuda milagrosa, ordena que se paguen votos e impuestos al monasterio de San Millán de la Cogoya. Este relato, que es pseudo histórico, no existió como tal, lo recuperan también en el monasterio de San Pedro de Arlanza, que finalmente es el que consigue esta prioridad en la leyenda, puesto que allí es enterrado el conde. Y San Pedro de Arlanza coge la misma historia de ayuda milagrosa frente al ejército musulmán, pero, además de San Millán, añade a Santiago Matamoros, que ya venía del relato de la batalla de Clavijo, que es idéntico, y añade también a Ray Pelayo, que es el fundador del monasterio. Por tanto, aquí vemos que Fernán González es un personaje que sirve para diferentes sensibilidades y diferentes rincones de la historia y de la cultura de Castilla durante la Edad Media.